Y nuestra invitada se conoció, se dio a conocer en el año 1987 como reina del carnaval capitalino. Posteriormente la conocimos en Facetas como periodista, incluso aquí en este canal de televisión TVN. Hoy acompaña a su esposo Juan Carlos Varela, candidato a la presidencia de la República. Le damos la bienvenida a Lorena Castillo. Lorena, muchísimas gracias por el tiempo. Sé que hemos estado durante mucho tiempo pidiendo esta entrevista y tú dijiste no es el momento todavía. Pero ya arrancó la política. ¿Tú estás por segunda ocasión? ¿O por cuánto tiempo ya tienes prácticamente una política más, podemos decirlo, de alguna manera? Yo creo que esta es la primera para mí realmente. Para mí, bien involucrada es la primera. Bien, bien involucrada. Es la primera vez que estoy 100%, 100% porque pues antes estaba todavía trabajando, estaba haciendo techos de esperanza en el 2003. Todavía estaba, en este momento, a mis 44 años, estoy 100% involucrada en política. Y alguna vez pasó por tu mente siendo periodista, están en esta faceta, tomando en cuenta que los periodistas siempre hemos sido muy críticos de nuestros políticos. Por eso mismo creo que nunca, Castillo. Y te digo la verdad, creo que una de las cosas positivas que tiene Juan Carlos, de tenerme a mí a su lado, por ponerlo así, es lo bueno, lo malo y lo feo que se lo digo como periodista todos los días. Eso lo hablamos todos los días. Y eso es un plus que tiene ahí, ¿no? Poder tener esa mente un poco analítica como periodista y objetiva. El último año ustedes han tenido que pasar por distintas etapas. Usted acompañó a su esposo como aspirante a la presidencia de la República, como candidato. Después se hace esta fusión con Cambio Democrático. Llegan al gobierno de Ricardo Martinelli y termina con lo que todos sabemos, con esta ruptura de alianza. ¿Qué ha pasado en este tiempo luego de esa etapa? Castalia, yo quiero todavía remontarme un poquito más allá. Y es la historia en el momento en que hacemos la alianza. Nosotros hacemos una alianza cuando tú ves unas encuestas que nos ponían completamente abajo, sin ningún tipo de oportunidad a Juan Carlos y a mí. Y una responsabilidad como panameños, en una oposición, pensando en nuestro país, de cuál era el papel que teníamos que hacer. Entonces, jóvenes, tú ves unas encuestas, te asustas, piensas qué es lo que está pasando. Y no teníamos la mitad de la experiencia que hoy tenemos. Hoy en día te digo que vamos hasta el final, que nada nos detiene y que no hay encuesta que miremos, ni que les hagamos caso, ni que nos hagan ni pensarlo dos veces, ni temblar. Nuestras encuestas están en la casa, por casa de la gente que vamos todos los días. Se refiere usted a los resultados últimos de estas encuestas que prácticamente ponen a Juan Carlos Varela como que se congeló en un momento. Totalmente, Arnulfo Arias decía que las encuestas las ganaban los que las pagaban. Ahí les dejo esa. Y te digo la verdad, Castalia, si nosotros no hubiéramos sabido en ese momento lo que sabemos ahora, yo creo que esa alianza no se hubiera dado, hubiéramos ido hasta el final. Pero son circunstancias de la vida. Por algo Dios nos pone las cosas y las experiencias en los momentos que nos las pone. Fueron muchas, muchas elecciones de vida. Crecimos muchísimo como personas. Juan Carlos hoy en día no es la persona que era en ese momento, es otra persona completamente diferente. Ha vivido tanto, ha luchado tanto, ha sentido tanto, lo han humillado tanto. Es otra persona. Gracias a Dios, es una mejor persona. Nos estamos preparando para, les he preguntado a todos mis invitados esta semana, el caso de Roberto Bobby Velásquez ha desatado un debate sobre para qué tipo de política nosotros nos debemos preparar en este año preelectoral. Y cómo ve usted el rumbo que ha tomado la política en estos momentos, partiendo del mencionado caso del señor Roberto Bobby Velásquez y esta polémica grabación. Yo te digo algo, Castalia, eso es un tema interno del PRD, pero no es nada nuevo. Yo creo que como periodistas hay parte que sabíamos lo que viene, sabemos lo que viene. Hemos firmado pactos éticos. Hay personas que ni siquiera han firmado pactos éticos, por Dios. Pero yo siento que con fe, con valores, luchando con la verdad siempre por delante, Castalia, luchando el bien siempre contra el mal, el bien siempre triunfa. Y eso te lo digo cada vez que hemos tenido la oportunidad de conversar. Lo que hemos vivido como familia, lo que hemos vivido, Dios mío, como equipo, desde que se rompió la alianza, son cosas que no le deseo a nadie. Pero estamos preparados, estamos preparados porque estamos de la mano de Dios. ¿Es usted, están preparados como familia para lo que viene? Usted mismo me lo está diciendo. Sí, Castalia, sí. Nosotros casualmente en el día de ayer conversábamos con nuestros hijos y es lo que hacemos diariamente. Comentamos las noticias, comentamos lo que está ocurriendo. Y tenemos un hijo que es Adrián, el de 16 años, que es muy analítico. Y él nos decía, papá, con el tema de todo esto de las encuestas y todo esto, nos decía, papá, ¿sabes algo? El pueblo es el que tiene que elegir. Ojalá ya dejaran de tanta encuesta. Simplemente vayan y den las propuestas y que el pueblo escoja. Dejen de manipular. Hay tantos intereses económicos, Castalia. Cuando tú ves las esferas y uno que conoce los intereses económicos en la parte de las negociaciones arriba de los políticos y los empresarios y cómo se manejan las encuestas y cómo tira y jala, y tú ves abajo el pueblo que no tiene agua, que tiene letrinas, que tiene que agarrar un bus todos los días, ¿cómo lo manipulan con la información? Por favor, dejen que el pueblo escoja, dejen que el pueblo decida, que vean las propuestas que tienen, no solamente las propuestas, sino cómo las van a hacer, porque no es hablar por hablar, sino cómo las van a hacer, dónde van a sacar el presupuesto para subirla a las enfermeras. ¿Qué es lo que van a hacer? Usted habla de, bueno, se ha alejado de la política de las propuestas, se habla mucho de clientelismo, se menciona ahora que aparentemente y lo que ha venido pasando en esta última semana en las grabaciones podría ser una herramienta de contrapropaganda o campaña sucia. ¿Habrá grabaciones de su esposo, señora Lorena? Hay grabaciones, hay grabaciones, Castalia, estamos viviendo en un país en donde eso no se respeta, en donde en cualquier otro país es ilegal grabaciones a políticos, adversarios políticos, aquí las leyes no se están cumpliendo, eso lo sabemos todos. Aquí tú hablas una cosa en un momento dado, al día siguiente te lo ponen en un periódico del gobierno, descaradamente, y no solamente te lo ponen, sino te lo tergiversan, lo ponen como ellos quieren ponerlo, descaradamente, eso es ilegal, ¿dónde están las personas que tienen que hacer cumplir las leyes? Diez meses, Castalia. Entonces esto no es cacería de brujas como a veces lo ponen y lo quieren pintar, no, no, esto es que las leyes existen y tienen que hacerse cumplir y que no pueden estar utilizando pinchadas telefónicas ni conversaciones telefónicas para manipular la política en este país, no puede ser. Si yo quiero hablar contigo por teléfono o quiero hablar con el camarógrafo o con alguien y quiero decir mi opinión, ¿por qué tienen que ponerme mis grabaciones telefónicas? Eso es mi vida privada, eso es ilegal y eso debemos repudiarlo en este país y castigarlo legalmente. Las campañas, las campañas que han empezado algunos meses, que debe reforzarse en este año en que estamos, requiere de muchísimo dinero y se habla hasta de 100 millones para invertir a una campaña electoral. Hay informes que señalan que a ustedes les han cortado las fuentes de financiamiento, ¿eso es cierto? Yo te digo una cosa, Castalia, una de las técnicas que usan los grupos económicos y la parte política elitista de los diferentes partidos son las encuestas. Donde tú pones una encuesta y empiezas a poner a Juan Carlos abajo, ¿qué hacen? Se piensan asustar los futuros o los posibles donantes. Gracias a Dios tenemos donantes de campaña, gente muy seria y muy comprometida. Y eso no ha cambiado, estamos muy bien. Ahora sí te digo, es completamente una falta de todo, caminar lo que estamos caminando, viendo lo que estamos viviendo, viendo la falta de agua, las letrinas, la gente con las casas que se están cayendo y gastarte 100 millones de dólares en una campaña política, eso Dios lo castiga, por favor. Eso no se va a hacer, eso no vamos a hacer nosotros. Si es por plata, por bolsas de comida, por propagandas, no nos van a agarrar ahí. Eso no vamos a hacer nosotros. Eso es lo que decía mi hijo. ¿Saben qué? Si la gente quiere, gente seria, gente de valores, la gente conoce tu capacidad, mamá. La gente conoce tu capacidad, papá. La gente sabe que ustedes son dos personas serias y que pueden realmente cambiar este país. Si la gente realmente quiere eso, perfecto, voten por ustedes. Cada país tiene lo que se merece, Castalia. Si tú quieres la bolsita de comida, pan para hoy, hambre para mañana, nosotros no somos sus candidatos. ¿Cómo se siente usted cuando personeros del gobierno recriminan el hecho de que Juan Carlos Varela utilice como lemas de campaña obras que han sido completadas por el actual gobierno? Que han señalado, eso no, ese programa no fue suyo, ese programa fue nuestro, de gobierno. Mira, qué bueno que me lo preguntas, Castalia. Y te voy a decir un programa que la verdad es que salió hasta de una idea mía. Siendo periodista, yo voy a cubrir Curundú en una de mis entregas especiales en ese momento en Telemetro. Y voy a hacer esta entrevista de esta niña parapléjica que afuera tenía un baño común. Así eran los baños en Curundú, baños comunes, en plena ciudad, baños comunes. Y te digo una cosa, Castalia le decía, esto no puede ser. Y empiezo a hacer ciertas actividades para recolecta de fondos y Juan Juan me miraba y me decía, Lorena, pero le dije, ¿sabes qué? Acompáñame. Y nos fuimos a caminar Curundú. Y vio Curundú y me decía, Lorena, pero es que aquí no es hacer un modelaje como él me decía, poner curitas. Él me decía, Lore, poner curitas. Esto no es hacer un baño, esto es hacer Curundú entero, Lore, lo que hay que hacer aquí. Y ahí sale el proyecto Curundú. Entonces, si tú no caminas y ves lo que está pasando. O sea, fue de ustedes. Fue de nosotros. No es ni siquiera un proyecto que alguien se sienta con unos ministros, muchos que ni siquiera han caminado ni conocen las áreas, que uno camina como periodista y después, yo te lo digo, como gobierno, como brazo de gobierno, qué rico poder hacer eso realidad. Pero si tú no tienes ese corazón y esa vocación, no lo puedes hacer. Llegas ahí arriba y pasa lo que está pasando. A su juicio, y voy a compartir con ustedes algunas fotografías que solicité de su equipo de prensa. Bueno, ahí están algunas fotografías de los recorridos que usted hace. Entonces, el rol de una primera dama, o sea, el rol de una primera dama, cuál debe ser para los tiempos que estamos viviendo. Para mí es el brazo social del país. Para mí es como una gran mamá de todos los panameños. Es que la ayuda social no debe ser escogida por tu partido político. Es que es para todos los panameños de todo el que lo necesite. Es el amor a todos los panameños por igual. Es donde hay una inundación estar ahí, Castalia. Es buscar ayuda internacional para los proyectos nacionales. Ya la mujer panameña, y tú lo sabes, no estamos cortando cintas y vestiditas tomando té. El rol de la mujer panameña va mucho más allá. Y por eso es que he hablado varias veces la importancia de un debate de primeras damas. Ya el rol de la mujer no... Yo quiero saber qué tienen las otras. O sea, que las primeras damas dejen de ser refrigeradas. Exactamente, pero vamos más allá de un protocolo. Ya ni siquiera el Papa está siguiendo el protocolo, Castalia. Vamos a remangarnos las mangas, vamos a trabajar con nuestras mujeres, a abrir las escuelas en las tardes y en las noches, a crear centros donde nuestras mujeres puedan dejar a sus hijos y puedan estudiar, y graduarse de primaria, y tener sus propias formas de ganar su dinero. ¿Pueden las esposas de los candidatos en esta campaña? Es que no es poder, es querer. Tenemos que hacerlo. Hacer la diferencia en esta campaña donde los panameños están diciendo que estamos hartos de los ataques, estamos hartos de las grabaciones, estamos... Yo no sé ustedes, pero yo también estoy harta, Castalia. O sea, ¿pueden las primeras damas en este momento poner, aspirante a la primera damas, poner la diferencia en esta contienda que apenas empieza? Yo creo que nos toca poner el amor, poner los valores, poner las familias, poner los niños adelante. Castalia, la base de toda sociedad es la familia. Si nosotras como mujeres no podemos ni siquiera poner eso adelante de toda una sociedad panameña, entonces, ¿qué estamos haciendo? Ya de salida no estamos haciendo nuestro papel como mujeres. Hablando de sociedades, ustedes empezaron con un plan de gobierno que era acercarse más a los pobres. Entonces, hay cuestionamientos por el crecimiento que ha tenido Panamá económicamente versus con la distribución de la riqueza y algunos planes que se han quedado allí. ¿Qué piensa Lorena Castillo de lo que ha pasado en estos últimos años en materia de distribución de riqueza? Lo veo y lo vivo diariamente, Castalia. San Miguelito. La vista panorámica de nuestros hermanos en San Miguelito son los edificios, todos los rascacielos. Entonces, el Panamá que crece, que crezca para todos, porque ellos allá viven sin agua, con cisternas que le llevan agua una vez a la semana, cisternas que dicen agua gratis. ¿Cómo que agua gratis? Vergüenza les debería dar. Señores, con la plata que hay deberíamos recortar el presupuesto de la Asamblea Aislativa para hacerles los acueductos y que, por favor, tengan agua todos los días a esas personas. Somos seres humanos. Entonces, yo siento que es muy bonito los rascacielos y las calles, pero hemos deshumanizado los gobiernos y tenemos que volver, tenemos que recoger y humanizar nuevamente y saber que estamos tratando con personas que necesitan agua. El agua es lo más importante. La gente se reía antes cuando Juan presentó el proyecto 100 en cero. Y mira todo lo que ha ocurrido con las letrinas, Castalia. Mira todo lo que ha ocurrido. Y eso es solamente parte de lo que estamos empezando. Cuando vamos al interior, vemos el área de Pedregal, en Chiriquí, a toda la gente de Chiriquí que nos está escuchando, el área de Puerto Armuelles, que se ha quedado atrás, una carretera de millones de dólares. ¿Para qué? Dios mío, esos niños juegan en tierra. Deportistas fabulosos. ¿No ha habido prioridad a su juicio en esta administración? No ha habido voluntad. ¿O no ha habido voluntad? No ha habido voluntad. Yo siento que tienes que tener el corazón. Tienes que tener el corazón para entender el dolor y sentir. Es que no puedes dar lo que no sientes. Entonces, si yo no siento la empatía con la persona que no tiene agua, que se le está cayendo su casa, que tiene un niño enfermo, si yo tengo esa empatía y no le meto la prioridad a eso, claro que mi prioridad va a ser el edificio y el negocio de esto y el negocio del otro. Ok. Muchos han dicho que parte importante del triunfo del gobierno que hoy nos administra se debió a los votos del partido panameñista. Ah, pero eso no se lo preguntan ellos. Eso no se lo digan ellos. Hoy, no lo digo yo, lo han dicho algunos analistas, lo han dicho ustedes los panameñistas también. Así es, así es. Hoy el panorama es totalmente diferente. Y vuelvo nuevamente al tema de las encuestas. ¿Qué van a hacer ustedes para remontar esos números o simplemente no les van a dar importancia a esos números? Yo siento, Castalia, que ya no se trata ni siquiera de partidos políticos y es lo que estamos viviendo. Esto se trata de valores y de principios. Toda la gente de valores y de principios, sin importar el partido que sea, va a votar con Varela. Juan Carlos Varela es un hombre que ha demostrado, ha peleado contra el alto costo de la vida, ha peleado contra la Sala Quinta y lo ha demostrado. No es que lo ha dicho solamente en televisión. Ha ido, ha tragado lacrimógena, el hombre ha estado en la asamblea, no lo dejaban entrar, las puertas cerradas, ahí están las imágenes, no es que lo ha inventado. Entonces, ¿para qué? ¿Tres meses antes de unas elecciones salga alguien? Entonces, ¿de repente hacer oposición? ¿De repente entonces hablar del alto costo de la vida? No, las cosas se luchan desde el principio. Tú luchas con el pueblo, tú estás con el pueblo o no estás con el pueblo. Entonces, yo siento que eso es algo que el pueblo está viendo y el país entero lo ha visto. Y la gente está calladita, Castalia, la gente está observando y ya el Panamá no es el Panamá de antes. Entonces, siento que hay mucho voto cruzado, muchísimo voto independiente, muchísimo voto joven, que se está dando cuenta de lo que está ocurriendo, de las peleas que hay en todos lados y no quiere eso. ¿La alianza, la alianza entre partidos va a ser clave en esta vuelta, considero usted? Mira, yo no sé si alianza como alianza. Yo siento que simplemente abrir las puertas a todo el que quiera trabajar por el bien de nuestro país. Todo el que quiera trabajar con amor, con decencia, con honradez. Por favor, tú hablas en Pernomé, en las provincias. La gente honrada sabe por quién va a votar. La gente estudiada sabe por quién va a votar. La gente que quiere agua en su casa sabe por quién va a votar. La gente que no quiere letrina sabe por quién va a votar. Es así. Las propuestas de ideas, los debates son claves. Debates importantes. Son claves. Son claves. Yo creo que los debates son muy importantes y te lo digo nuevamente, no solamente ya a nivel de presidencia, yo siento que en todos los niveles, en niveles de alcaldía, en niveles de diputados, hasta en los niveles de primera dama, yo siento que los debates son importantes. Tenemos que elevar la política en este país y demostrar si realmente tienes la capacidad. Aquí el que no vaya a debate es porque realmente no tiene la capacidad. Bueno, ha sido lanzada la propuesta e invitación de Lorena Castillo al resto de las aspirantes a primera dama de la República a participar de un debate entonces. Así es. Y por supuesto, vamos a ver cómo lo organizamos aquí mismo en TVN. Gracias, Lorena, por el tiempo dispensado esta mañana. Gracias.